... ...están viendo imágenes del barranco de las cañeras en La Palma... ...esta tarde se reactivó el incendio... ...justo en el límite del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente... ...desde un primer momento se han concentrado justo en este punto... ...todos los medios aéreos y terrestres disponibles... ...por prevención se cortó el tráfico en la carretera de los fresitos... ...la LP-214 y se evacuó el caserío de la Hacienda del Cura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El fuego se inició en una zona de muy difícil acceso... ...entre los barrancos de las cañeras y el Cienpies. A favor juega que las condiciones meteorológicas... ...se alían de momento, Javier Sánchez, con los equipos de extinción. Así es, ese trabajo aéreo y el trabajo en tierra permitido... ...no a un poder decir que está perimetrado... ...pero sí se ha ido cercando bastante esas llamas. La dificultad, evidente, es el terreno muy complicado... ...en esos dos barrancos y el lomo que se encuentra en medio... ...pero aún sigue hasta ahora el trabajo aéreo... ...para dejarlo lo mejor posible. Y en cuanto al incendio de la cumbre de Gran Canaria... ...está ya controlado, hace apenas media hora... ...se reabrió el único tramo de carretera... ...que quedaba cerrado... ...y los vecinos desalojados han podido, por fin... ...Silvia Luz, regresar a casa. Sí, hemos visto de momento muy pocos coches acceder a la zona... ...pero este tramo que quedaba cerrado... ...en el que nos encontramos, ya se encuentra abierto... ...por lo tanto, pueden volver a sus casas. Eso sí, continúan trabajando los efectivos de emergencia... ...en el lugar, hasta conseguir la extinción total del fuego. Vino la Guardia Civil, la Policía Nacional... ...y que teníamos que desalojar la casa... ...si no nos cogía el fuego. Los animales estaban protegidos, pero... ...siempre ahí con... ...esa angustia de no poder hacer nada. Son muchos animales dispersados... ...porque son perros por un lado, cabros por otro, ovejas. Y casi 22.000 personas encontraron un empleo... ...en las islas, entre abril y junio... ...casi 50.000 si miramos los últimos 12 meses. Canarias es la comunidad autónoma que genera más empleo... ...en el último año. Además, es en la que más desciende el paro... ...un 12% en términos interanuales. El empleo no se deja buenas noticias... ...pero llegan otras no tan buenas... ...para el bolsillo de los hipotecados... ...al menos para los que tengan la hipoteca variable. El Banco Central Europeo eleva los tipos de interés... ...lo hacen un cuarto de punto... ...y esto sitúa el precio del dinero en el 4,25%. El precio del gasoil y la gasolina... ...experimentan su tercera semana al alza... ...y se sitúan en niveles de mayo de 2023... ...todo ello a las puertas... ...de la segunda gran operación salida de este verano. Y el cantante Quevedo ha provocado sensación... ...acosado furor en las palmas de Gran Canaria... ...con un concierto sorpresa para mañana mismo... ...con entradas a un euro. Publicó en sus redes un mapa... ...sacando tres puntos de la ciudad... ...y en minutos las tres localizaciones ahí ven... ...se llenaron de seguidores del artista Gran Canario. 14.000 entradas vendidas en menos de cuatro horas. La Cruz de Tenerife está a punto de comenzar... ...esta alfombra roja... ...que dará paso a la entrega... ...de premios del Festival Internacional... ...Culture Business Pride... ...una gala que premiará... ...a personas o entidades que colaboran... ...con el colectivo LGTBI... ...como Village People o Vanessa Martín. Esta tarde volvieron a saltar las alertas... ...en la isla de La Palma. Se reactivó el fuego en el barranco de Las Cañeras... ...en el límite justo con el Parque Nacional... ...de la Caldera de Taburiente. Cuatro medios aéreos han apoyado durante toda la tarde... ...el trabajo de las cuadrillas. Javier Sánchez, ¿cuál es la situación justo hasta ahora? La situación ha mejorado mucho... ...desde que hacíamos una conexión en el avance... ...de las cinco y media de la tarde... ...es evidente como ya el humo prácticamente... ...comienza a desaparecer... ...y es que el trabajo aéreo ha servido primero... ...para ir cercando poco a poco esas llamas... ...y posteriormente con la llegada de los efectivos en tierra... ...se ha podido ir avanzando mucho en ese trabajo... ...pero para conocer la última hora... ...tenemos al presidente del Cabildo de La Palma... ...señor Rodríguez, bueno, con esa última hora... ...parece que la situación evidentemente ha ido mejorando. Sí, efectivamente ya lo decías tú... ...el mejor indicio de que eso va siendo así... ...es que hay mucho menos humo... ...y lógicamente tampoco se divisa ya... ...más del seguimiento que llevamos haciendo horas desde aquí... ...la información que tenemos también de los equipos de dentro... ...es que la situación mejora... ...tenemos que seguir siendo cautos lógicamente... ...por donde se encuentra... ...pero bueno, yo creo que la acción de los medios aéreos... ...ha dado su fruto y también el trabajo de tierra... ...y sobre todo lo que quiero poner en valor... ...es la coordinación entre esos medios de tierra y aéreos... ...la orografía de la que estamos hablando... ...no me canso de decirlo, es complicadísima... ...hay muchos riscos... ...y precisamente esa coordinación... ...esa comunicación continua entre los equipos de tierra... ...con los medios aéreos... ...ha hecho que sea más efectivo aún el trabajo si cabe. Bueno, el incendio está en todo momento en nivel 1... ...para allá, para mañana, para mañana, viernes... ...¿cómo se van a disponer esos efectivos aéreos y terrestres? Bueno, hemos contado activados con seis medios aéreos... ...de hecho los últimos que están actuando en este momento... ...son los de la Brief de La Palma... ...que volvían de Gran Canaria... ...han actuado los dos del GES... ...el del Hierro y el de La Palma... ...y también la Brief de Tenerife Sur... ...que ya volvió a su base... ...y bueno, estamos pendientes... ...tenemos con total seguridad... ...los tres medios que normalmente tenemos en La Palma... ...los dos de la Brief, más el del SECOES... ...y estamos pendientes de si el del Hierro también duerme aquí... ...las cuadrillas van a seguir trabajando durante toda la noche... ...no sabemos todavía en qué cantidad... ...y cómo van a ser los relevos... ...pero lo que sí tenemos claro es que van a seguir trabajando... ...y bueno, los medios ya le quedan muy poco espacio de tiempo... ...para seguir operando... ...la situación mejora... ...yo espero que a lo largo de la noche... ...bueno, con ese trabajo desde tierra... ...podamos dar buenas noticias por la mañana. Muchas gracias señor Rodríguez, Sergio Rodríguez... ...presidente del Cabildo de La Palma... ...que destacaba algo... ...la coordinación fundamental... ...para poder controlar este incendio que se reactivaba... ...y que tenía origen eso sí, hace más de una semana en Punta Gorda... ...pero que se adentraba días después... ...aquí en la caldera de Taburiente. Desde que se alertó de la reactivación del fuego... ...en la zona periférica del Parque Nacional... ...de la caldera de Taburiente... ...los equipos de extinción se desplazaron de inmediato... ...todavía quedaban puntos calientes del incendio forestal... ...que podían resurgir y es lo que ha pasado... ...en concreto, el fuego afecta ahora a una zona no quemada... ...ubicada en el lomo... ...entre los barrancos de Las Cañeras y el Cienpies. Hay unos cuantos medios de tierra... ...que están rematando las labores... ...son muy importantes los medios aéreos... ...pero el personal de tierra es el que remata... ...si no, los fuegos se reavivan. Es una zona de difícil acceso para los efectivos terrestres... ...y los medios aéreos... ...actúan haciendo continuas descargas de agua... ...lo que intentan es acotarlo hacia la zona norte... ...se ha acortado la carretera LP214... ...y se ha evacuado la zona de la Hacienda del Cura. No había nadie dentro, más que dos personas... ...que se encontraban en sus fincas regando... ...y que rápidamente pudieron ser evacuadas... ...y bueno, no tenemos que lamentar... ...que hubiesen personas dentro de la zona... ...y que se pudieran quedar atrapadas en el propio incendio. El incendio declarado el pasado 15 de julio en Punta Gorda... ...se daba por controlado... ...aunque quedaban puntos calientes... ...un incendio forestal que quemó unas 2.500 hectáreas... ...200 de ellas dentro del Parque Nacional... ...número que aumentará debido a esta reactivación... ...todavía con cautela se puede decir... ...que los trabajos están siendo rápidos y efectivos. Atención R22 para 095. Desde los puntos de observación en tierra... ...el operativo de extinción se coordina con los medios aéreos. El personal de tierra que está a pie de llama... ...por llamarlo de alguna manera... ...los que están más cerca del fuego... ...están siempre en contacto por emisora... ...con los compañeros que están de observadores... ...le vamos indicando, le vamos diciendo... ...y en función de eso se van desplazando. Se trata de ajustar al máximo cada intervención por aire... ...más aún cuando una orografía difícil... ...complica la actuación sobre el terreno. Los compañeros que estamos en los puntos de observación... ...que son los mandos intermedios... ...por lo menos el nombre técnico que tenemos... ...esos mandos son los que están coordinándose entre sí... ...para intentar llevar lo mejor posible... ...todas las maniobras que se hagan. El incendio se mantiene de momento en nivel 1... ...con lo que la coordinación del operativo... ...permanece en manos del cabildo palmero. Sí, sí, se ajustó por debajo del incendio. Estas son imágenes de la cámara térmica... ...de uno de los dos helicópteros del GES... ...del gobierno de Canarias que actúan justo en esa zona. Con esta cámara se mejoran las terras de extinción... ...y además con este avión se realizan descargas desde el aire. Precisamente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo... ...estuvo en los municipios afectados por el incendio... ...del pasado día 15... ...que ahora se ha reactivado parcialmente. Las instituciones trabajan en un plan de inversión... ...la Palma, el cabildo de la isla, va a ser el primero... ...en invertir más de un millón de euros... ...que se aprobará además este mismo viernes. La prioridad son las medidas urgentes... ...pero el compromiso es mantener la inversión... ...también a largo plazo con un plan... ...ya en la mano denominado Cinturón Verde. El cabildo aprobará este viernes... ...una modificación presupuestaria... ...destinada a la recuperación de bienes e infraestructuras. Un millón 204 mil euros... ...204 mil euros que van a ir dirigidos... ...a la recuperación de enseres... ...a las viviendas que han sido destruidas... ...y un millón de euros que, digamos... ...se van a utilizar de forma más genérica. Lo que hemos acordado es un programa de trabajo... ...entiendo y además, y felicito a los ayuntamientos del cabildo... ...de abajo hacia arriba... ...para no sólo compensar los daños... ...sino evidentemente tener las actuaciones en el territorio... ...que permitan que esto no vuelva a ocurrir... ...y que permitan obviamente... ...también que se desarrolle una actividad económica. Los ayuntamientos de Punta Gorda y Tijarafe... ...trabajarán paralelamente para buscar mecanismos... ...para mejorar las condiciones económicas de los dos municipios... ...y de los vecinos que han perdido sus viviendas. El gobierno de Canarias pues va a aportar un 50%... ...de unas líneas de actuaciones concretas para mejorar... ...independientemente de otro tipo de ayuda... ...el cabildo insular de La Palma del 40%... ...y el 10% correspondería a las corporaciones locales. Sí quería mandar un mensaje a nuestros vecinos, vecinas... ...tanto a los de Punta Gorda como a los de Tijarafe... ...que no se desanimen, que sabemos que lo están pasando mal... ...pero que estamos poniendo todas las medidas necesarias... ...para que esto más pronto que tarde... ...demos pasos que puedan ayudarlos a volver a levantarse. Las instituciones trabajan ahora en un nuevo modelo... ...para la comarca para mejorar seguridad y gestión. El 31 de agosto se celebrará una nueva reunión... ...para definir la inversión. Y en la cumbre de Gran Canaria, el fuego ya está controlado... ...todos los accesos abiertos, los vecinos desalojados... ...ya han podido regresar sus viviendas... ...tras dos noches, Silvia Luz, fuera de casa. Sí, han sido dos noches muy duras para la treintena de vecinos... ...que tuvieron que ser desalojados. Durante el día de hoy les dejaban acceder a las viviendas... ...y se aseguraban que se encontraban en buen estado... ...además podían dar de comer a sus animales... ...y revisar que todo estuviera en orden. Afortunadamente en esta zona de la caldera de Los Marteles... ...no ha habido daños en ninguna vivienda. Sí, hay una vivienda afectada en la zona del Pico de las Nieves. En el lugar quedan durante la noche trabajando medios terrestres... ...están asegurando el perímetro, refrescando las zonas humeantes... ...y también quitando la vegetación... ...y asegurándose de que no se reactive a través de ella el fuego. También está previsto que en los próximos días... ...el Cabildo realice un inventario para asegurarse... ...de cuáles son las infraestructuras y bienes... ...que han quedado finalmente afectados por este fuego. Los animales estaban protegidos pero... ...siempre hay con esa angustia de no poder hacer nada. No te dan sino a lo mejor media hora... ...y es todo corriendo, las carreras, aguas... ...son muchos animales dispersados porque son perros por un lado... ...cabras por otro, ovejas... ...y en media hora no te da tiempo de todo, ni menos ordeñar. Ayer se daba casi por estabilizado y hoy ya está controlado ese incendio... ...los medios van a seguir actuando hasta su completa extinción. Se ruego además precaución a las personas que circulen por la zona... ...ya se ha reabierto el tramo de la Gran Canaria 130... ...que permanecía cerrado. Según la última estimación, el área afectada... ...haciendo unas 400 hectáreas, aunque no todo el terreno... ...se ha visto igualmente dañado. También intentaremos sacar hoy el mapa de severidad... ...que nos indicará las zonas que han quedado más afectadas o menos. Yo calculo así, a grosso modo, que un tercio de la superficie ha ardido... ...con mayor intensidad y dos tercios es un fuego de superficie... ...que en principio lo que hace es quemar pinocha... ...y en cierta manera limpia el bosque. Hablamos de un problema recurrente en verano... ...en muchos puntos de Canarias llegan visitantes, turistas... ...y esto afecta al abastecimiento de agua en Vallehermoso. La Gomera, por ejemplo, han tomado medidas para evitar cortes en el suministro... ...ante la llegada de tanta gente. En La Gomera, en estos últimos meses, ha llovido la mitad de lo normal. En la última semana ha sido una de las islas donde más ha caído agua... ...sólo se ha registrado un litro por metro cuadrado. Y por miedo a que falte agua, toman medidas ya los vecinos. Los cultivos que puedan aguantar dos riegos o tres, como los árboles, arbustos... ...pues no tener que regarlos cada 15 días. Sí, no planto, no planto hasta que no empiece la época de lluvia. También toman precauciones los que visitan el pueblo. Uno porque ser turista va uno a derrochar más, la verdad que siempre uno procura ahorrar agua. Por supuesto, igual que en casa. No gasto ni más ni gasto menos, sino lo justo y necesario. El Ayuntamiento de Vallehermoso prohíbe este verano destinar agua potable de la red general... ...para el riego de jardines, llenado de piscinas, riego de fincas de cultivo o la limpieza de vehículos. Lo que queremos es garantizar el abastecimiento de agua potable para todos aquellos que nos visiten. Es un recurso necesario, que además tenemos problemas ya de garantía de ese suministro... ...y por tanto hay que buscar siempre soluciones. Evitar que la sequía haga más daño este verano es tarea de todas y de todos. Y Fuerteventura vuelve a sufrir cortes de agua, en esta ocasión por la rotura en la red general del suministro... ...una incidencia en la red de Puerto del Rosario, localizada en la calle Manuel Velázquez Cabrera. Ha dejado hoy sin agua a los vecinos de la Hondura, Puerto Lajas y El Charco. La avería ya ha sido reparada desde el consorcio. Aseguran que el suministro se ha restablecido y lo ha ido haciendo por lo pronto durante la tarde. Eso sí, siguen los problemas en los depósitos de agua que están a niveles bajos. Debido a la gran demanda que hay en estas fechas, se une la población turista con los residentes... ...y no hay capacidad para desalar la cantidad de agua necesaria para abastecer a toda la isla en verano. Estamos llanando con denuncias y demás, pero la cosa sigue igual desde que me mudé ahí hace dos años. Llevamos así un par de semanitas. Ahora mismo voy para casa y estoy deseando que haya algo ahí, porque si no... De noviembre pasado año siempre hay problema. Cada semana, dos días no tenemos agua. Aunque usamos agua de garrafa y todo esto para cocinar, para ducharse, personas mayores que necesitan atención en casa... ...y pues sí que es una complicación. Dinamizar la zona portuaria de Recife, ampliar y mejorar los puntos de atraque de las líneas comerciales... ...es el objetivo de la ampliación del muelle de Naos, en Lanzarote. Las obras comenzaron en marzo, están en pleno rendimiento y se espera que se prolonguen por diez meses. Ya se ha culminado el primero de los siete cajones que necesitan para esta ampliación... ...que va a concluir con un total de 150 metros lineales y 13 de ancho. Un proyecto demandado que finalmente ha sido cofinanciado con fondos europeos. Para que el proyecto llegara a licitarse y a contratarse hemos tardado muchísimo tiempo, casi dos años. La obra es tener una alternativa para las operativas de tráfico rorró cuando hay mucho tiempo del sur... ...y en los atraques actuales pues imposibilita realizar las operativas. Malas noticias para el bolsillo de los hipotecados, al menos los que tienen la hipoteca variable. El Banco Central Europeo ha elevado los tipos de interés, lo hace en un cuarto de punto... ...y esto sitúa el precio del dinero en el 4,25% a niveles de hace dos décadas. Un aumento de tipos que va a conllevar una nueva subida del Euribor. El BCE ha decidido subir los tipos de interés para llevar la inflación hasta el objetivo del 2% a medio plazo... ...y que las próximas decisiones sobre las tasas van a depender de los datos económicos. Los desarrollos desde nuestra última reunión apoyan nuestra expectativa... ...que la inflación se caerá más en el resto del año... ...pero se quedará encima del objetivo durante un periodo extranjero. Y casi 22.000 personas lograron un empleo en las islas entre abril y junio. Si miramos los últimos 12 meses canarias, es la comunidad autónoma que genera más empleo... ...y en la que más desciende el paro. Patronal y sindicatos coinciden en que los datos del empleo son positivos. Canarias está a punto de llegar al millón de cotizantes a la seguridad social. Nos estamos acercando a ese objetivo, yo no digo de pleno empleo... ...pero sí alcanzar en unos años una tasa muy similar a las tasas de la Unión Europea. Ya se están oyendo algunos comentarios de pleno empleo a nivel peninsular... ...con un diferencial de más de seis puntos con respecto a Canarias... ...todavía nosotros no estamos ni al borde de poder pensar en celebrarlo. Con lo cual hay que seguir trabajando. Por eso dicen hay que trabajar en la industrialización como parte de la diversificación económica... ...y atajar el paro estructural. Ya hay un menor ritmo de creación y un menor ritmo de creación en el comercio, en la industria, en la hostelería... ...y si en el sector público ha mantenido un poco los niveles de crecimiento de empleo... ...pero el resto se ha ido, se va a ir desacelerando un poco. Personas que están desempleadas en la actualidad, hay un alto porcentaje que son personas con baja cualificación... ...y que tienen una integración en el mercado laboral más complicada. También son mayores de 45 años. En el conjunto de España el paro bajó casi un 12% con 2.700.000 parados, la cifra más baja desde 2008. Y aunque se mantiene a unos niveles muy inferiores a los registrados hace un año... ...el precio de la gasolina y del gasoil experimenta su tercera semana en alza... ...una subida que además se produce justo a las puertas de la segunda gran operación salida del verano. Sube el precio del barril de Brent... ...y ahora de esperar porque todo está subiendo. Y los recortes en la producción de los países exportadores de petróleo... ...han hecho que el precio de los carburantes siga subiendo. Bastante cara está ya. La gasolina y el gasoil experimentan su tercera semana al alza. Fatal, fatal, es mucho dinero y es más en verano. Y efectivamente a las puertas de la segunda gran operación salida del verano... ...un aumento que no se esperaban desde las propias estaciones de servicio. Para nosotros es un problema, era un momento muy bueno para poder vender... ...y esto nos va a provocar bastantes problemas. Una subida que se suma al incremento del último mes con un aumento del 7% en el precio del gasoil... ...lo que se traduce en 11 céntimos más el litro... ...y una subida del 5% del precio de la gasolina que se traduce en 9 céntimos más el litro. Una subida importante porque sí, para las personas que cogemos todo el día el coche para venir a trabajar. Situación a la que muchos ya buscan soluciones. Que pongan otra vez el descuento, que pongan los 20 céntimos otra vez. El aumento se notará tanto en la península como en las islas y no hay previsión sobre el fin de esta tendencia al alza. Las negociaciones que están liderando el Partido Popular y el Partido Socialista para lograr una mayoría en la sesión de investidura... ...avanzan de manera discreta, con mucha incertidumbre. Por delante tienen un calendario complejo que arranca con la constitución de las Cortes... ...aunque el primer escollo complicado es tener los apoyos necesarios. La única certeza que tienen las formaciones políticas es que este día, el 17 de agosto, será cuando las Cortes Generales se constituyan. Una semana más tarde tocará el turno a la constitución de los grupos parlamentarios. Y aquí puede intuirse con qué mayorías van a contar PP o PSOE. Los socialistas quieren conservar la presidencia del Congreso y para ello podrían facilitar a Junts y a Esquerra la formación de un grupo parlamentario propio... ...porque el reglamento de la Cámara no se lo permite en base a los números obtenidos la noche electoral. Para tener grupo parlamentario se necesita tener más de 15 diputados o al menos 5. Esquerra Republicana y Junts per Cataluña no cumplen esos requisitos y podemos asistir al fraude que cada legislatura... Se puede hacer una reinterpretación de la ley, ¿no? ...se da del, entre comillas, préstamo de diputados. A partir de aquí comenzará el tiempo de la ronda de consultas con el rey. Feijó, a priori, no cuenta con los apoyos suficientes. El Partido Popular y Alberto Núñez Feijó, esa es la vocación que tiene el presidente y eso es en lo que va a trabajar. Pero si tras dos intentos la investidura falla y no hay más candidatos... Se tienen que disolver automáticamente las Cortes Generales. Un gobierno puede estar en funciones por tiempo ilimitado. Suárez ha sido el que menos ha estado, Rajoy el que más, en 2016. Un gobierno en ese tiempo solo puede ocuparse de la gestión ordinaria y no puede aprobar proyectos legislativos. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria se celebra la reunión sobre sanidad entre ministros europeos. Esta mañana el ministro de Sanidad español, José Miñones, avanzaba una de sus propuestas... ...extender el teléfono 024 de Atención contra el Suicidio a toda Europa. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, recibía este jueves a su sucesor en el Ministerio de Sanidad, José Miñones, en las casas consistoriales. A él se sumaron posteriormente sus homólogos del resto de la Unión Europea y la comisaria de Salud, Estela Kiriakides. Qué diferente es para mí estar aquí y bienvenida por alguien con quien hemos trabajado muy closely con... ...cuando ella era ministra de salud en los momentos muy difíciles... ...y hoy nos está bienvenida a esta hermosa ciudad. Me gustaría compartir con ustedes que nuestro objetivo es hacer Las Palmas de Gran Canaria... ...la de salud española promocionando la referencia de la ciudad. Hablan de las reuniones que se van a celebrar este viernes en el Auditorio Alfredo Kraus. 39 delegaciones que abordarán la salud digital, la compra centralizada de medicamentos y la salud mental. El ministro de Sanidad ha avanzado que España propondrá la expansión del teléfono 024... ...contra la conducta suicida en el marco de la Unión. Es uno de los objetivos de marcarnos las directrices a nivel europeo. Las delegaciones hicieron un recorrido por el casco de Begueta hasta llegar a la Casa Colón. Las Palmas de Gran Canaria se convierte este viernes en la capital europea de la sanidad. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha explicado hoy a una delegación del Ministerio de Sanidad de Holanda... ...el nuevo plan contra la obesidad infantil en Canarias. Un plan que se centra en alimentación saludable, actividad física, descanso y sueño... ...que analiza factores como el sedentarismo y las condiciones socioeconómicas. Según los últimos datos, el sobrepeso en la población infantil canaria es del 24,5%, el de obesidad del 18,5%. Un plan que se ha ido desarrollando desde el año 2017 en colaboración con todos los agentes... ...tanto sociales, sanitarios. Hemos puesto de manifiesto el avance que tiene este plan y que esperamos poder aprobar en el Parlamento lo antes posible. Tras la pandemia, los problemas de salud mental han adquirido una mayor visibilidad, especialmente entre los jóvenes. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria apuesta por una nueva iniciativa. Quieren saber cómo atajar el problema, cómo prevenirlo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva iniciativa... ...sobre la salud mental de la juventud europea y canaria. Una propuesta escogida por los propios jóvenes. Y espero que empecemos a hablar en serio de salud mental, porque no hay salud sin salud mental. O sea, si uno no puede dirigir su vida, si uno no puede estar tranquilo... ...y no puede llevar a cabo las rutinas diarias como toda persona, pues es bastante difícil. Tras la pandemia COVID-19, incrementó el número de trastornos de depresión y ansiedad. La salud mental en todo el continente se vio afectada durante los dos primeros años, tras el inicio del confinamiento, en especial la de los más jóvenes. Nosotros desde la Universidad queremos poner un altavoz sobre los problemas de salud mental, sobre todo en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que de alguna forma arrastra a la pospandemia. El objetivo de este evento ha sido fomentar el diálogo y la comprensión, conociendo así las necesidades y propuestas de los más jóvenes para abordar, desde una perspectiva europea, la problemática de la salud mental juvenil. Aquí en Canarias sigue sin tener noticias de tres embarcaciones a la deriva, en la que habría más de 200 personas, según denuncia la ONG Caminando Fronteras. La llegada de migrantes a las costas canarias evidencia, según comisiones obreras, la necesidad de ampliar las tripulaciones de salvamento marítimo. Más personal en los barcos y aeronaves de salvamento marítimo en Canarias es la reclamación de comisiones obreras para adaptar las tripulaciones a la carga de trabajo. Más deseo, con más hincapié, sobre todo, por la situación que estamos viviendo ahora de la migración. La llegada de migrantes a las costas canarias se ha intensificado desde el mes de mayo y hoy se prevé un nuevo aumento en septiembre. Estas embarcaciones plantean un reto a la operatividad permanente de las tripulaciones de salvamento marítimo, a lo que hay que sumar la carga emocional de los rescates. Cuando ves personas, pues bueno, en las condiciones en las que llegan, en las embarcaciones en las que llegan... La zona en la que tiene competencias en materia de búsqueda y salvamento marítimo España es un territorio de un millón y medio de kilómetros cuadrados, en otras palabras, tres veces el territorio nacional. La mitad de esa extensión se encuentra en Canarias. Somos un servicio de emergencias, pero no debemos de olvidar que la gente no está esperando a que le llamen para hacer una emergencia. Previamente se desarrollan muchos trabajos en el día a día. Para hacer frente a las emergencias y al día a día de la salvamar, el archipiélago cuenta con dos centros de coordinación de salvamento, dos helicópteros y un avión de salvamento marítimo, dos buques remolcadores, tres patrulleras guardamar y diez embarcaciones de salvamar. Y el presidente Canario ha confirmado que el ministro del Interior le ha dicho que se están negociando vuelos de repatriación a Senegal. Clavijo ha solicitado a Manuel Álvarez una reunión urgente, además, para abordar este y otros asuntos. Él me aseguraba en la conversación telefónica que mantuvimos por la tarde que la colaboración estaba siendo muy estrecha y que esos vuelos se iban a producir. El 22 de agosto, según me informaba, se retomaban los consejos de ministros y le pedí una reunión urgente. Y se recrudece la situación de violencia y discriminación en muchos puntos de África al bloqueo de la frontera entre Túnez y Libia, donde han perdido la vida ya varias personas migrantes, expuestas a altísimas temperaturas y sin agua en el desierto. Se añade ahora el golpe de Estado militar en Níger. Cientos de migrantes siguen sin poder acceder a la frontera entre Túnez y Libia después de que las autoridades tunecinas expulsaran del país a 1.200 personas. Se han visto obligadas a vivir desde hace semanas en campamentos improvisados en zonas desérticas. La Guardia Fronteriza ya ha recuperado cinco cuerpos sin vida, entre ellos el de un menor. Hay tantos bebés aquí. Cúl, cúl, todo, no hay comida. En Siria estamos dormidos. Todo, 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 todo. Y es que se ha producido un recrudecimiento de la discriminación y violencia contra los migrantes. Así lo narra este protagonista, quien asegura que le quemaron su casa. Situación tensa también en Níger, donde los militares comunicaban en la televisión nacional su golpe de Estado con toque de queda y cierre de fronteras. Por su parte, el presidente Mohamed Basoum se encuentra retenido en el Palacio Presidencial y llama a la población a luchar. Una inestabilidad que ya ha llegado a oídos de las Naciones Unidas, quien condena lo que considera un atentado contra la democracia del país africano. La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de crack. Ha detenido a dos personas en la zona de la finca de La Multa, en el municipio de Tinerfeños de La Laguna. Todo gracias a la colaboración de un ciudadano que alertó a los agentes de que se estaba vendiendo droga a toxicómanos. Los detenidos, a los que se les incautó más de 150 dosis de crack, ya están en prisión preventiva. Intervinieron más de 18.500 euros de metálico, 161 dosis de crack dispuestas para su venta inmediata, más de 340 gramos de sustancia de corte y un laboratorio casero. Y hoy ha pasado a disposición judicial el hombre de 69 años acusado de apuñalar mortalmente a otro varón en Playa Blanca. Ha sido tras confesar que fue el autor de esas tres puñaladas. Los hechos ocurrieron martes por la tarde en plena vía pública de la localidad sureña de Lanzarote. Tras confesar el crimen, el juez ha dictado para él prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio. Vamos a hablar ahora de otro asunto de reciclaje. Otro de los materiales que cada vez se recicla más son las lonas publicitarias. La colocación en las comunidades de vecinos genera ingresos extra, incluidas las de la reciente campaña electoral. Podríamos decir que esta también ha sido la campaña política de las lonas, las que han tenido que retirarse, las que recurren al adversario para enaltecerse o las que cuesta descifrar quiénes están detrás. Publicidad que se cuelga en sitios estratégicos de fachadas estratégicas y en la mayoría hay detrás comunidades privadas de vecinos. Trabajamos con comunidades de propietarios privadas. Se ponen también en contacto con nosotros para aprovechar una fachada donde tenga mucho impacto visual, una fachada donde no haya ninguna ventana. Hacemos un contrato y alquilan la fachada y le ayudamos a sufragar gastos de comunidad. Y si está ese edificio bien ubicado, bien situado en una zona de bastante tránsito, el impacto publicitario interesa. Las normativas para colocarlas las hay de nivel autonómico y también municipal. Los precios pueden variar. Entre 6, 8 mil euros al año. A veces sí es verdad que pueden subir más a 15, 20 mil euros, pero ya estamos hablando de publicidades muy concretas, muy específicas. Llevar la junta de propietarios. En junta de propietarios las tres quintas partes son necesarias para que se llegue al acuerdo. A veces esos contratos quedan abiertos a disposición de lo que la empresa que se publicite quiera plasmar y los vecinos se pueden encontrar con alguna mala experiencia. No todas llevan a la crispación, también las hay que invitan a comer un buen paquete de pipas y a llegar a acuerdos o que en Madrid sea posible ver el mar. Estos paneles de publicidad no tendrían nada de particular si no fuera porque están en una casa protegida del casco histórico de la laguna. Una intervención que ha recibido numerosas críticas no solo de vecinos, sino también de expertos en patrimonio. Esa casa ahora está cerrada y se han utilizado las ventanas como vaya publicitaria. Y lo que han puesto allí no se podría autorizar. Los propietarios ya han recibido un aviso de la gerencia de urbanismo porque el plan de protección especial del casco prohíbe expresamente esta medida, pero no solo por los carteles, sino por unas obras que han comenzado en el interior sin licencia. Una orden de paralización y un precinto de las obras, pues medio cautelar, para que no se sigan ejecutando. No es la única intervención que ha levantado polémica en Aguere. El año pasado esta obra en Manuel de Osuna, la de Nava y Grimón o la de este tanatorio en la Plaza del Cristo ya crearon cierta alarma. Es otra prueba más de que el plan especial de protección del centro histórico de la laguna sigue siendo dañino para la ciudad, para el conjunto histórico. La declaración como ciudad patrimonio de la humanidad depende de una constante revisión que realiza ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un organismo vinculado a la UNESCO que vigila de cerca que se cumplan las directrices establecidas. Vigila y advierte, si no se cumple, la laguna podría dejar de ser ciudad patrimonio. El municipio Gran Canario de Teror va a volver a ser epicentro de la isla el 7 de septiembre, el día de la tradicional romería ofrenda que va a ser presentada por niños, por niñas con una décima alegórica. La Virgen del Pino regresará a su camarín en la Basílica el 23 de septiembre. El Cabildo pide una vez más a los romeros y romeras que vayan correctamente ataviados. Recordar a la ciudadanía y a los que forman parte ese día también de los medios de comunicación de acudir con una vestimenta apropiada. Eso, por supuesto, que estéticamente engrandece las fiestas y hace que la estética de la misma sea más adecuada. A ver si el próximo año somos capaces de desarrollar un taller para llamar la atención sobre este aspecto. El cantante Quevedo ha revolucionado hoy a sus seguidores a través de sus redes comunicó que daría una sorpresa en tres puntos de las palmas de Gran Canaria. La sorpresa mañana viernes, un inesperado concierto en su isla y el regalo que ha hecho sus fans es un código QR con el que compraron la entrada a un euro. Miles que se vendieron en cuestión de minutos. La locura se desataba a las 10 de la mañana en la capital Gran Canaria. Quevedo en su Instagram subió una historia del mapa de la ciudad con tres chinchetas, una en las canteras, otra aquí en Messi López y otra en Triana. Y así, cientos de personas se desplazaron hasta uno de esos puntos para descubrir la sorpresa que Quevedo les tenía preparada. Un concierto en Gran Canaria este mismo viernes y con las entradas por tan solo un euro, aunque algunos esperaban otra cosa. Pensamos que podría aparecer el artista o a lo mejor también íbamos a poder ya conseguir aquí la entrada. Los más rápidos que han podido hacerse con su entrada a través del QR no podían ocultar su emoción. Estoy feliz por ella. Va a la primera escala de Quevedo y ya está, mira cómo está. Una vez. Que lo disfrute. Increíble. Quevedo te amamos muchísimo. Otros no tan afortunados esperaban poder hacerse con la suya esta tarde en otro de los puntos, aunque sin éxito. Te metes en la web, se queda reconectando todo el rato y no hay manera de comprar una entrada. La web está colapsada, hay muchísimas niñas que están deseando ir a ver a Quevedo. Me meto y le sale que tengo que seguir esperando, que tenga paciencia, pero es que no sale nada. Con casi todas las entradas vendidas, se espera que cerca de 15.000 personas acudan mañana al anexo del Estadio de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad y movilidad para este inesperado concierto. Bueno, tras unos días cargados de actividades dentro del Festival Culture Business Pride, hoy le toca el turno a la gala de premios Alan Turing. Se entregan, Gemma Padilla, a personalidades reconocidas por su labor con el colectivo LGTBI. Pues sí, Marta. Buenas noches. Hace apenas unos minutos ha comenzado esta alfombra roja. Que dará paso, como dices, a la gala de entrega de premios del Festival Internacional Culture Business Pride. Unos premios que reconocen la labor de entidades o personas que luchan por visibilizar el colectivo LGTBI. En esta edición, la sexta ya se reconoce el trabajo de más de una decena de artistas nacionales e internacionales de la talla de Vanessa Martín Village People o la Yedet. Una gala que será conducida por Samantha Hudson y que, como digo, comenzará en tan solo unos minutos. La noche concluirá con esa entrega de premios y con conciertos también aquí en la capital tinerfeña, en la Plaza de la Candelaria. No es que me levante y diga, va, soy un ejemplo, tengo que hacer algo, ¿no? Simplemente creo que el hecho de que una persona como yo ocupe los espacios que yo ocupo, ¿no? Como que salga a las revistas, en la tele, en la prensa, que haga música, que haga de actriz, creo que eso ya ayuda a avanzar. Estoy muy excitada y también un poco nerviosa, ¿no? Porque se ha reunido hoy en el Teatro de Guimera, como a muchas personalidades internacionales, a cargos muy importantes. Vamos a darles un apunte en cuanto al tiempo. Después de una tarde soleada y veraniega en muchos puntos de las islas, mañana va a haber muchas nubes e incluso algo de lluvia débil por el norte. En la isla de Lanzarote, el tiempo invitado hoy, por lo pronto, a disfrutar de una tarde de playa. Estas son imágenes de Costa Teguise, con temperatura rondando los 26 grados, viento alicio, soplando con intensidad en la mitad sur. Luego, Edgar Cedrés, en el espacio del tiempo, nos cuenta todos los detalles de la previsión para mañana. Y un adelanto también de los deportes, porque la noticia del día, sin duda, es la retirada de David Silva. Una decisión, Daniel Álvarez, que ya se atijó la semana pasada, viene motivada además por una cuestión de fuerza mayor, una lesión. Exacto, Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde luego, no llega de la forma que merece el jugador Gran Canario. Está claro que, desde luego, no es lo que merece una trayectoria casi inigualable con los clubes, pero también con la selección. Silva Cuele a las botas, obligado por una rotura de ligamento cruzado. El campeón de dos Eurocopas y un Mundial con España, y atesora un total de 20 títulos, da un paso al lado. Hoy hizo oficial su decisión, que trunca el sueño de muchísimos aficionados. Verle algún día vistiendo la camiseta del equipo de su tierra, la Unión Deportiva Las Palmas. Pues Las Palmas, tras perder ayer ante el español, tiene pronto una oportunidad para volver a los resultados positivos esta pretemporada. Mañana por la mañana se enfrentará al Cádiz, podrán verlo en Televisión Canaria. Y el Tenerife tiene más margen hasta el sábado. Hoy vamos a analizar su falta de gol, un tanto de momento en los tres amistosos disputados. Problemas que desde luego no son alarmantes a estas alturas del verano, pero que por supuesto hay que intentar solucionar. Efectivamente, bueno, los cuentas con todo detalle en unos momentos. Hasta ahora, Daniela. En nada. Bueno, nosotros vamos a hablar de cine porque la cartelera sigue reponiéndose del fenómeno que ha supuesto la llegada a los cines de Barbie y Oppenheimer. Títulos que han devuelto el optimismo sobre el futuro de las salas de cine. Hoy llegan, mañana en concreto, llegan nuevas propuestas que tratarán de hacerse un hueco en las preferencias de los espectadores. Una historia muy siniestra la de esa casa. Nueva apuesta de Disney por llevar al cine los principales reclamos de sus famosos parques de atracciones. Después del éxito que supuso hace años Piratas del Caribe, llega ahora Mansión Encantada. Sin embargo, la crítica en general considera que ni es lo suficientemente divertida, ni funciona como película de terror. Eso no vale. Eres guapísima. Sí, me estás mirando. Mi bebé preciosa. ¿Me la puedes devolver? Sí, por supuesto. Ya para adultos y desde Francia nos llega la comedia Cata de Vinos, la historia de una enfermera con ganas de ser madre que se apunta a un curso de catas para sobrellevar la presión a su trabajo. Allí no solo descubrirá su pasión por el vino, sino que también caerá en manos del amor. Y terminamos con un drama. Más que nunca nos lleva a los paisajes de Noruega junto a Helene, una afectada por una enfermedad terminal. En Noruega aceptará su destino. ¿Puede que quiera quedarme aquí? Eres tú la que se muere. Creo que he descubierto algo importante. Voy mañana. Te quiero. Bueno, a punto de terminar, pero antes vamos a regresar a la isla de La Palma porque ya saben se reactivó ahí el incendio en el barranco de Las Cañeras, muy cerca del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Y durante la tarde los medios aéreos, varias cuadrillas por tierra trabajan para atajar las llamas. Javier Sánchez, ¿cuál es la situación hasta ahora? Pues ya se han retirado los medios aéreos. Ahora mismo estaba un dron volando, controlando esos puntos calientes para poder coordinar a los operativos que se quedan ahora en el interior de esa zona, en ese espacio, como decimos, entre ese barranco de Las Cañeras y ese barranco de sus pies en el lomo de las gallinas. Se quedan aproximadamente unos 12 efectivos vigilando esa zona, ya conocen dónde pueden estar esos puntos calientes y se espera que vuelva a volar mañana por la mañana para conocer cómo tienen que atacar nuevamente los medios aéreos y los medios terrestres. Un incendio que no está controlado, que no está perimetrado, pero que ofrece muy buenas señales. Pues buenas noticias que van llegando con todas las precauciones, como siempre, en estos casos desde la isla de La Palma. En cuanto a la buena evolución que de momento está teniendo las tareas de extinción de esta reactivación del incendio de la isla de La Palma. Tendrán toda la información al respecto en el Buenos Días, Canarias. Muy atentos a lo que allí ocurra. Adiós.